Nací entre gente muy buena, la humildad corre en mis venas, si me siento afortunado. Las sencillas y el respeto, no se compran con dinero, mis padres me lo enseñaron. El regalo verdadero, que mi Dios me dio y los quiero, son mis hijos mi tesoro. Abigail y Emiliano, los presumo por donde ando, por ellos le brinco al toro. Yo soy de Talpa de Allende, orgulloso estoy mi gente, de ser de allá de Jalisco. No presumo los billetes, y aunque me sobra la suerte, humildemente me visto. Hay recuerdos que son tristes, pero son más los felices, que me hacen pensar con calma. Los consejos de mis viejos, aunque se quedaron lejos, los llevo dentro de mi alma. Soy el güero, y si me quedan, y si mi vereta truenan, será porque ando contento. Que me toquen mi corrido, rodeado de mis amigos, con una banda de viento. Y ahí le da un saludo a la gente del pueblo, la Virgencita, y a mis padres, Ramona y Camerino Vázquez. ¡Ay, allá, ya, guapa, que tomen! Dieciocho años bien cumplidos, ya lo tenía decidido, que brincare a la frontera. Con un maletín de sueños, al jale le puse empeño Se me nota en mi cartera Washington es el estado, Everett es el condado En donde yo me la rifo Y en mi mente tengo claro Que para ganarse un peso Hay que chingarle macizo Soy amigo del amigo Y si los miro jodidos Mi mano brindo en caliente Al que me ocupa lo ayudo Pero si quieren tantearme No me gustan los corrientes Si uso guarache cruzado Es porque yo no he olvidado Que mi padre es un ranchero Y mi madrecita hermosa Para mi ella es una diosa Tienen mi apoyo y respeto De morro sufrí bastante Pero puro pa' adelante Va un saludo a mis hermanos Horacio, Rosa y Emilia A Gabino y a Eleazar Todos la mano nos damos Gracias por ver el video